Hola que tal amigas, bienvenidas a su canal, hoy les voy a dejar algo diferente es este maquillaje inspirado en el video de Katy Perry, el video de Dark Horse a mi me gustó mucho su maquillaje, traté de imitarlo, no me quedó tan bien como el de ella pero pues bueno, veamos que ella tiene profesionales a su lado y yo no soy profesional así que intenté lo mejor que pude, si les gusta pueden quedarse a ver el video si les gusta lo comparten, comentan o me dan sus sugerencias o sus puntos de vista el hacer maquillajes es uno de mis pasatiempos favoritos, así que estoy aprendiendo no soy profesional, no estoy enseñando, no son tutoriales, solamente les estoy compartiendo lo que me gusta hacer lo primero que voy a hacer va a ser delinear el ojo con un pincel angular en la parte exterior del ojo vamos a hacer la línea hacia arriba y ahora vamos a trazar el delineado lo que va por arriba del hueso de la ceja vamos a trazar el delineado Después de que ya tenemos delineado el ojo en la parte del hueso de la ceja, voy a poner una sombra color morada, este es un morado oscuro, ella lo trae un poquito más claro, pero ahorita esto es lo que yo tengo, así que con este lo voy a intentar. Solamente es la parte exterior. Ahora voy a poner un poquito de sombra en color oro o color cobre más o menos. Ahora voy a poner el color naranja que ella lleva casi al centro del ojo. No se alcanza a ver, así que lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito, para que el color naranja se vea más intenso voy a poner un poquito de corrector líquido en la parte del medio. Va a ser solamente como un circulito. Y voy a poner la sombra. En el lagrimal voy a poner este polvito a color perla o color blanco y lo voy a poner solamente en el principio. Y por último voy a poner los brillos color oro que ella lleva. Yo puedo usar este color. Pero como queda un poco grasoso, yo voy a optar por poner un delineador con brillos. Y lo voy a poner en la parte donde está la naranja, a los dos extremos. Recuerden, lo voy a poner a los dos extremos, o sea, al lado de acá y enfrente. Con un pincel redondo como este, que está plano, voy a tratar de difuminar un poquito la sombra morada alrededor de la línea que marqué. Y vamos a poner un poquito de corrector nuevamente alrededor del hueso de la ceja. Y lo vamos a difuminar. Vamos a delinear la parte inferior del ojo. Y en esta parte, ella lo tiene un poquito hacia abajo, así que vamos a marcarlo ahí. En uno de los ojos, ella tiene el ojo de Horus. Y esta es como una patita. Primero vamos a hacer aquí un triangulito pequeñito. Y después vamos a hacer como una patita. De esta manera. Y por último vamos a poner nuestras pestañas postizas. Yo voy a usar estas porque ya de por sí el maquillaje es muy dramático. No queremos que se vea mucho más dramático, así que voy a usar estas. En las orillas vamos a poner lápiz blanco. Y lo vamos a difuminar también. Y vamos a poner el mismo polvo blanco que les había enseñado. Y vamos a finalizar también. También vamos a tratar de remarcar la línea. Este ya si se fijan está más marcado. Este ya lo había marcado. Este no. Lo vamos a volver a remarcar. Al final usé este pincel porque me hizo un poquito más práctico de manejar. Gracias. 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 ahora si a poner las pestañas y por último van a ser los labios que ella trae en un color fuchsia bueno amigas pues así es como me ha quedado el maquillaje que supuestamente trate de copiar de Katy Perry no soy experta pero pues bueno ahí vamos gracias por ver mi video nos vemos la próxima bye bye